El alcalde de Chipiona presentó al diputado de turismo la muestra de turismo todo Chipiona. Hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe. La concejala del Partido Socialista María Naval denuncia la falta de ayudas en educación por parte del equipo de gobierno. Convivencia y solidaridad en la fiesta de la palmicha. Antonio Jiménez, nuevo hermano mayor de la hermandad del cautivo de Chipiona. Celebrada en Chipiona la reunión comarcal del plan local de instalaciones deportivas. El Chipiona Club de Fútbol sufre su segunda derrota consecutiva en casa ante el Balón de Cádiz. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, acompañado de los concejales de fiestas y turismo, Davinia Valdés y Javier Díaz, visitaron la pasada semana en la diputación al vicepresidente tercero de la misma y responsable del área de turismo, Alejandro Sánchez. En este encuentro el alcalde presentó al diputado la situación actual del turismo en la localidad y presentó el proyecto de la primera semana del turismo Todo Chipiona, que se celebrará del 13 al 16 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Chipiona. Después de este encuentro, los representantes de la Corporación Chipionera participaron en el acto provincial del Día del Turismo, en el que se homenajeó a Amando Ángel Juan Rico, como persona que de forma especial ha contribuido al crecimiento, mejora y diversificación del sector turístico provincial. Fundador de Viajes Rico por su capacidad de trabajo y por contribuir a la riqueza de la provincia. Una empresa que empezó con cuatro trabajadores y tres autobuses y hoy es un grupo empresarial con más de 150 vehículos y unos 300 empleados. La consejera andaluza de Salud María Jesús Montero ha instado a que los mayores de 65 años embarazadas, enfermos crónicos y personal de servicios públicos, especialmente el sanitario, se vacunen contra la gripe a pesar de que esta temporada se prevé que sea benigna. El millón y medio de vacunas adquiridas este año por la Sanidad Pública andaluza han comenzado hoy a administrarse gratuitamente. La consejera de Salud recomienda consultar al servicio telefónico Salud Responde para agilizar la cita médica. Además, a través de este servicio se podrá incluso recibir asesoramiento y prescripción de medicamentos antigripales, como paracetamol o ibuprofeno. La consejería de Salud espera que la influencia de la gripe sea este año similar a la temporada pasada, en la que alcanzó una prevalencia de 1.695 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de los últimos ejercicios. Como en el año pasado, el pico de máxima prevalencia de la gripe se prevé que se produzca en esta temporada en la segunda semana de enero de 2012, con un pronóstico de 240 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a estas previsiones benignas, la consejería de Salud recuerda la conveniencia de vacunarse contra la gripe, pues la vacuna es la única arma eficaz contra esta enfermedad. Es gratuita y es bastante inocua en sus efectos secundarios. La vacunación permite evitar hasta un 70% de hospitalizaciones y un 80% de fallecimientos relacionados con complicaciones por la gripe en mayores de edad. La concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Chipiona, María Naval, ha manifestado que desde el partido se está realizando un seguimiento de la gestión que está realizando el Partido Popular en materia educativa, criticando la falta de ayudas para material escolar y las escasas becas para educación infantil. Desde el Partido Socialista también estamos haciendo un seguimiento al área de educación, área que vemos que se prometía que se iba a innovar en ayudas, en gestión, en actividades y nos encontramos que la gestión es exactamente la misma y las ayudas, por el contrario, se han disminuido. Por parte de la delegada Davinia Valdés, se ha atrevido a pedir a los padres que entreguen la documentación para la ayuda material cuando ni tan siquiera, por parte de la Diputación, hay ningún convenio firmado. Como bien dije, tuve que llevar esa propuesta el pasado día 21 al Diputación, al Pleno, el Partido Popular parece que se lo está pensando, parece que ha hecho una enmienda a la propuesta para intentar recuperar esas subvenciones, esas ayudas que se daban para material escolar, para la enseñanza obligatoria para los alumnos de Chipiona. Con respecto a las becas de ayuda para infantil, donde no es una enseñanza obligatoria, todos estos años han ido aumentando esas becas y este año nos encontramos con 80 becas frente a más de 1.900 alumnos que han matriculado. Por tanto, desde el Partido Socialista le pedimos a Davinia Valdés y al equipo del Partido Popular que por favor recapaciten en estas ayudas que hay familias que lo están pasando verdaderamente mal y que 80 becas en un pueblo que tiene 1.962 matriculados, eso no es ninguna ayuda y que la información que se le da a los padres que sea certera. Con respecto a la agenda que han recibido los niños, a mí me gustaría saber, porque lo he preguntado en pleno y no se me ha contestado, si esa agenda, de nuevo, como todos estos años atrás con el Partido Socialista, está subvencionada por Unicaja, porque la última noticia fue que Unicaja todavía no se había manifestado en esa aprobación de la subvención. Si esa subvención no es aprobada por Unicaja, finalmente serán los padres de los alumnos quienes paguen esas agendas que siempre han sido gratuitas. No le pedirán a los padres los dos euros, pero sí se pagará desde el Ayuntamiento, por tanto, finalmente lo pagamos los ciudadanos con la contribución o con cualquier impuesto que paga cualquier chipionero. El pasado sábado fue elegido como nuevo hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, Antonio Jiménez Cortés, hasta ahora teniente de hermano mayor. Con esta elección se pone fin a una etapa brillante de la historia de la hermandad chipionera bajo la tutela del anterior hermano mayor, Juan Luis Acuña, en la que se han producido notables mejoras en el aspecto patrimonial, humano y espiritual. Antonio Jiménez es un destacado miembro de la hermandad y de la sociedad chipionera, belenista de trato amable y se encargará, además, del ajuar de los titulares de esta hermandad. El recientemente creado Club Asociación de la Policía Local de Chipiona, presidido por Eduardo Vegazo, ha dado comienzo a sus actividades con la celebración del Día del Patrón de la Policía Local, el Santo Ángel Custodio. Con ello, la nueva asociación intenta recuperar las convivencias que se celebraban entre los compañeros del colectivo policial. Los actos dieron comienzo con la celebración de una misa en el santuario en la que se hizo una ofrenda floral a la Virgen de Regla. A la ceremonia asistieron el alcalde y otros ediles municipales. Agradecerle al Padre Alberto la posibilidad que me brinda de recibir a este burpito. Primero que nada, felicitar a la Policía Local, a nuestro santo patrón, y muy brevemente pedirle al santo patrón y a nuestra patrona que nos dé fuerza para trabajar por la verdad, por la justicia y por la libertad. Muchísimas gracias. Tras la misa se celebró un desayuno en el restaurante El Gato, donde policías locales y miembros de la Corporación Municipal mantuvieron una excelente convivencia. Más tarde, aunque esto no estuviera en el plan del día, los compañeros que asistieron al acto fueron todos a almorzar, ampliando con ello esa convivencia. El presidente de la nueva asociación, Eduardo Vegazo, ha manifestado su satisfacción por el buen desarrollo de las actividades de este primer encuentro, cuyo fin ha sido el de aunar a los compañeros del cuerpo de policía local. Hoy se ha celebrado en el Castillo de Chipiona una reunión comarcal sobre el PLID, Plan Local de Instalaciones Deportivas, en el que han participado el Servicio de Deportes de la Diputación Provincial, el Instituto para el Fomento del Deporte y las delegaciones de los ayuntamientos de la comarca, representados por sus concejales y técnicos. Por parte del ayuntamiento ha estado presente el segundo teniente de alcalde y el concejal de deportes, Agustín Lorenzo. El PLID es la herramienta que la Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos deberán tener como directriz en las futuras proyecciones y ejecuciones de instalaciones deportivas. El trabajo se encuentra en su última fase, pues ya se ha realizado el censo completo de instalaciones deportivas públicas y privadas a través de los arquitectos de la Junta de Andalucía, en colaboración con los técnicos de deportes de todas las delegaciones de deportes. El Chipiona cosechó su segunda derrota consecutiva de la temporada. Tras un buen inicio, a los de Paco Mancilla se les fueron apagando las luces, justo tras el mazazo que supuso el 0-1 a la postre definitivo de Corral. Aunque en la segunda parte empeoraron las cosas, al ser expulsado Salvi por doble amonestación, el Chipiona mereció al menos un punto por el empeño que puso con solo 10 jugadores y lo poco que demostró el valor. Más aún, tras el penalti cometido sobre Adri, que Abraham acabó errando en los compases finales y un balón que fue al larguero cuando el partido ya se acababa. En el equipo chipenero debutaba el portero Luis. Los azules ahora son decimoterceros y se desplazarán el próximo fin de semana a Almonte, que marcha con 6 puntos en la clasificación, uno más que los de Mancilla. Pienso que el primer tiempo la pasión hace nosotros, siempre llevamos el control de juego, le dimos mucha intensidad al partido, ellos solamente se dedicaron a estar reemplegaditos, organizados y a balones. Un equipo filial yo esperaba mucho más, pero bueno, la verdad es que en las primeras ocasiones los de Juan Meliado tuvo una, Manu tuvo dos, David también se les fue una de cabeza. Yo pienso que en el primer tiempo, aunque no estuvimos tan claros como en el segundo tiempo, tuvimos más el peso, pero bueno, tuvimos muchas ocasiones. En el medio campo nos creó un puerto de hacer organizados y la primera vez que llegaron, la primera vez, la única, nos hicieron el gol. Previsión del tiempo para mañana, 30 grados de máxima mínima de 18, conviento suroeste de 12 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente media noche 0,41, mediodía 0,42, Pliamar 9,38, 10,25 y Bajamar 2,57 y 4,6. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza, en la avenida de Rota 157. Quinaria de San Francisco, 3 y 4 de octubre en el Santuario de Regla, a las 7 de la tarde. Concurso de fotografía de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Entrega de obras hasta el 21 de octubre en el correo electrónico afafarochipiona.dinasa.es. Pago en periodo voluntario del recibo de agua del tercer trimestre de la Zona 3, del 1 de octubre al 30 de noviembre. Talleres, Mujer y Artesanía. Comienzo del curso el día 6 de octubre en el centro de la tercera edad en horario de 9 y media a 1 y media y el día 7 de octubre la sede de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmicha en horario de 10 a 12 y de 4 a 8 de la tarde. Las personas interesadas deben pasarse por la Delegación de Igualdad en la calle Larga 64, edificio Las Palmeras. Curso de técnicas de construcción de Belén. Se desarrollará del 3 a 14 de octubre de 8 a 10 de la noche en la Asociación de Belenistas tras las naves Niño de Oro. Inscripciones en el teléfono. El pasado domingo se celebró en el Pinar de la Villa la tradicional fiesta de La Palmicha organizada por la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona y que este año ha estado dedicada a la hermandad de Rocío de Rota. A las 11 y media se celebró la misa de Acción de Gracias que fue oficiada por el director espiritual de la hermandad del Pinar, Fray Pedro Pino y cantada por la agrupación Amigos del Pinar. La parada hípica comenzó a las 12 y media y en ella participaron los jinetes Francisco José del Moral, Antonio Jurado y Antonio Sánchez en Doma Vaquera, Francisco de Paula Ortega en Garrocha y Ángel Muñoz en Doma Libre. También se contó con un paseo de enganches y la tradicional carrera de cintas. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña y varios miembros del equipo de gobierno asistieron a los actos organizados para este día. Tanto el regidor chipionero como la concejala de fiestas, Davinia Valdés, han mostrado su agradecimiento a la hermandad por la organización de esta fiesta y a los jinetes que participaron en la parada hípica destacando la convivencia y la solidaridad ya que la carpa que instala la delegación de fiestas se destina a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y este año la fiesta se dedicó a la hermandad del Rocío de Rota. Querido alcalde, que, bueno, ¿qué le voy a decir a su hermandad del Rocío de Rota? Porque ese yo que le voy a decir. Le dice un montón de cosas y esta hermandad de Chipiona, de la Virgen de Reglas, como sabéis, que tanto cariño le tienen los chipioneros. Tanto cariño, tanta gente en Rota. Hay más reglas que en Chipiona en Rota. Ese arco de la Virgen de Reglas. Ese pedazo de imagen de la Virgen de Reglas que inauguramos en septiembre, la última gran avenida de entrada de Rota por Chipiona. Era la Virgen que le faltaba, la que ellos más querían. No, pues, bueno, fue por siglos roteñas, antes que Chipionera, la imagen de la Virgen de Reglas. Así que don Antonio le va a hacer entrega a su hermandad, para que quede todo en casa, el recuerdo de este Día de la Palmicha, que te lo dedicamos con mucho cariño, Antonio, tú lo sabes, y como afianzamiento de la unión fraternal de nuestras hermandades. Muchas gracias. Soy persona muy alegre al pueblo de Chipiona, porque mis padres son de Chipiona, mis hermanos son de Chipiona. Para mí, cuando se inauguró el monumento a la Virgen y aquí el hermano mayor me dijo que este año iba a ser dedicado a la hermandad de Rota, para mí era un reto, un orgullo, y hoy está culminado con lo que tiene que ser, con alegría y con... Yo espero que se hagan un día bueno, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!